El estudio de Alma, la actualidad de la vida y la actualidad de la vida y la actualidad de la vida Explicaré esto en forma más simple En el Nuevo Testamento se dice que debemos procurar que la mente en Cristo se manifieste también en nosotros Trabajamos para perfectar el reino de Cristo en la tierra y aspiramos a desarrollar la conciencia crística y establecer el reino o la ley crística El amor El segundo rayo de amor-sabiduría ¿Verdad que sí? Acabamos aquí ¿Qué dijimos relativo a la mente en Cristo? Que era lo de amar por la mente Deberíamos amar por la mente ¿Para qué utilizamos la mente en este momento? Para fomentar la materia El uso consciente de la materia y los beneficios que la materia nos aporta Pero no lo utilizamos ni mucho menos para ensanchar la conciencia en términos de trípulo causal Porque la mente concreta de la que nos referimos trabaja que la personalidad Gracias que este conjunto de energías esta capacidad de trabajar las mismas podemos utilizar de una manera inteligente hemos conseguido que la materia nos dé prácticamente todo aquello que podemos desear Esta es la gran virtud de la creación de la mente concreta No nos olvidemos No podemos de ninguna manera relegar de la mente concreta porque gracias a la mente concreta podemos dedicar unas horas al día o a la semana o al mes o al año para hablar del tema del alma ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque cuando se trabaja la materia lo hemos visto a lo largo de este año y pico que se desarrolla la conciencia Ya sea esta mucho más profunda más esotérica o ya sea esta menos esotérica Pero lo importante es que desarrollamos la conciencia Y ahora lo que se nos pide es ni más ni menos que esa conciencia crística que es incipiente que es palpable en muchos casos también se convierta en qué? En un hábito En una forma de vida En un estilo de vida En un campo de actuación Pero ¿dónde? En el chakra cardíaco donde supuestamente radica el amor o en la mente En el átomo manásico permanente El átomo manásico permanente que representa el aspecto más inferior de la morra El tercer punto de la triada espiritual o vehículos de la morra Por eso es importante que entendamos que hemos de amar con la mente Porque si amamos con la mente Lo dije la semana pasada Tenemos muy claro lo siguiente La inofensividad forma parte de nuestro equipo de trabajo Forma parte de nuestro campo de manifestación Y la inofensividad es un tema infinitamente más complejo de lo que a simple vista parece No basta decir yo soy pacifista yo soy inofensivo porque con eso no estamos diciendo absolutamente nada Eso lo podemos decir en tanto y en cuanto todos somos aprendices Pero cuando se profundiza en el tema la cuestión de la inofensividad no es tan fácil de llevar a buen puerto Y os voy a decir el porqué Como humanos nos ha costado como almas en manifestación entre comillas siempre en potencia nos ha costado una barbaridad de tiempo poder llegar al punto crítico en el que nos encontramos ahora Y ahora el gran dilema de la humanidad es que una parte puede manifestar esto la mente en Cristo Amar con la mente Manifestar la conciencia crística desde donde Desde la captación del propósito divino Desde la inteligencia básica Desde la inteligencia cósmica Pero hay otra parte de la humanidad que todo esto pues no le dice absolutamente nada Y esa parte que no le dice nada de la cuestión de la conciencia crística entiende la mente concreta como la posibilidad de crear una persona poderosa un no yo un yo inferior Y ese yo inferior le ha permitido llegar al alma al punto donde se encuentra ahora Sucede que la materia como le pasa a Cauron como le pasa a Scorpio Arquecíficamente hablando no a la gente que tenga el suelo ahí Llega un momento que la materia no le seduce ¿Verdad que no? Está ahí toda esta materia Está arto cansado Es un fracaso continuar trabajando la materia Hay que trabajar la conciencia Pero cuando nos ponemos a trabajar la conciencia surge la contradicción Porque si uno quiere realmente amar con la mente se va a dar cuenta la infinidad de resortes que hay a veces imperceptibles dentro del organigrama personal para ir en contra de ese novio propósito Los humanos hablamos de fraternidad de conciencia crística del amor de Dios y de no sé cuantas cosas más de una manera muy ligera Pero en el campo de la espiritualidad en el campo del estudio serio nos damos cuenta lo complicado que resulta eso ¿Por qué? No es lo mismo desear que convertir el deseo en realidad ¿Qué pasa cuando tenemos conciencia de personalidad? Pues que solamente conseguimos convertir en realidad aquello que es plenamente material Yo me puedo preparar unas oposiciones para funcionar lo que sea para acabar trabajar de médico en la seguridad social me presento a los exámenes de MIR etcétera ¿No? Puedo trabajar la mente ¿Verdad que sí? Pero eso no va a conseguir que yo sea un médico en la expresión completa de la palabra No tendré la conciencia de médico si antes yo no me he acercado al alma Yo no tendré la conciencia de discípulo si antes me he contactado con mi alma Por muchas veces que me haya estudiado la opción de Silveta por mucha información que tenga de Krishna Murta de los poliosopos de los platónicos de Vicente de la Frananglada del tibetano etcétera etcétera Por si lo digo porque la personalidad construye una forma esa forma sabemos cual es pero darle la vuelta a esa forma es decir inyectando inoculando el amor dentro implica renunciar lo que la propia forma representa que es el anclaje a que mundo a los mundos que los sentidos se encrean mundo físico emocional y mental concreto pero los mundos sutiles no hay manera ¿Por qué? porque ahí entra en juego otro tipo de percepción y la que tenemos no nos vaya si hemos establecido un contacto muy grande de verdadero ¿Cómo vamos a renunciar precisamente a esa capacidad que podemos llamar violenta ofensiva pero es la capacidad que tenemos de entender el mundo de la materia? por lo tanto bienvenido el día en que nos dimos cuenta de que eso existía y mucho mejor bienvenido el día por mayúsculas el día que reconocemos que podíamos tener a Cristo en la mente es decir que la conciencia crística no era exclusivo reducto de el cuerpo el vehículo búdico concretamente del chakra cardíaco el cuarto chakra como llaman las tradiciones sino que realmente esa energía estaba donde? en ese punto de la razón la razón que los humanos entendemos con fase concreta sin embargo la razón pura es el plano búdico de ahí que se habla del chakra cardíaco y del perro búdico pero conseguir manifestar ese amor en la mente amar con la mente indica una etapa de evolución considerable si eso lo tenemos resuelto la reflexión sobre el retorno de Cristo como os lo conté la semana anterior no diré que esté solucionada pero está en días clarísimas de solución es decir se intuye se recibe se adentra incluso en algunos casos se puede palpar directamente porque lo digo el gran hándicap que hay en la humanidad dentro del movimiento espiritual esotérico mundial para que la conciencia de la humanidad se expande con el retorno de Cristo que es ni más ni menos que el despertar crístico una masa crítica de la humanidad es ni más ni menos que la parte que está despierta aprenda a amar con la mente y a pensar con la ecuación es decir dejar la etapa de aspirante y de discípulo probacionista y decir si quiero realmente formar parte del quinto reino o reino de la jerarquía o reino espiritual si eso lo hacemos evidentemente este pecado maravilloso que puede además hay naranjas y hay violetas ¿no? tendríamos un séptimo rayo tendríamos un cuarto rayo con más o menos vamos a dejarlo ahí ¿qué nos daría eso? nos daría la oportunidad de una nueva humanidad y no esperemos que ese salto lo hagan aquellos que no se han esforzado nunca y que su conciencia está en otro camino sino solamente los que realmente siguen abundando en ese tiempo ya sea dentro de una religión organizada ya sea dentro del mundo de las finanzas de la filosofía sociética de la pasionería de donde sea ya se os he dicho muchas veces que los discípulos están en todas partes y no exclusivamente en el supuesto camino espiritual integrado por aquellas personas devocionales místicas o estudiantes de segundo rayo y ya os he dicho más de una vez que en el campo de la ciencia de la tecnología y de la economía y de lo que son las comunicaciones a veces hay más discípulos que no en el campo de ¡ay! señor, señor, señor esto es algo que debemos tener también en cuenta y si lo tenemos en cuenta esto que os digo aquí que os lo pongo aquí dentro de un cuadro amarillo a la mente esto va a estar resuelto no lo es dar porque tenemos miedo a ensanchar nuestra conciencia amando con la mente y pensando con el corazón en la era acuariana esto fructificará y veremos el establecimiento de la hermandad en la tierra este principio crístico se extenderá por todo el planeta y evidentemente la humanidad será un paraíso ¿os acordáis de la letra de la internacional? aquel canto de los partidos socialistas y comunistas aquel canto mesiánico si habéis visto la película Rojos ¿os acordáis de la película famosa? cuando aquí en España entrábamos en la democracia aquello fue ¡qué maravilla! cuánto espejismo cuánto anhelo cuánta ilusión y cuánto trabajo por medio que no se hace por lo tanto si queremos realmente que la tierra es un paraíso patria de la humanidad como se decía en la letra esa construyamos la antacarana lo que os he explicado en la meditación esta tarde personalidad integrada que se acerca conscientemente ¿a dónde? al vehículo causal ¿quién vive dentro del vehículo causal? el ángel solar el alma el hijo de la mente la conciencia superior el ángel solar en el fondo es como le llaman en algunas tradiciones me llamaba a veces que es Torpón la niñera yo siempre he puesto el nombre de Padre ¿por qué? porque gracias a él gracias a él promocional gracias a él estamos aquí lo que hay que pensar en términos pragmáticos cuando tendremos valor de liberar a tu material ¿por qué no construimos esta autopista hacia el cielo? ¿esto es la autopista hacia el cielo? pues la autopista hacia el cielo es contactar el plano denso con el plano extracto y a partir de ahí la solución está sola viene sola cambiamos radicalmente ¿por qué nos cuesta tanto construir en este puente? porque este puente en el fondo como todos los puentes que se hacen en la tierra físicos y no físicos ¿a qué radio pertenece? al segundo amor y sabiduría detrás del diseño de un puente de un túnel y de una carretera pues de todo el puente ¿qué crees que hay? amor comunicación comunicación sería actividad inteligente tercer rayo pero lo que hay detrás de ese puente de ese directo es amor el hecho de anhelar unir dos extremos dos orillas es reproducir el papel de la mente de la mente extracta mente inferior no yo y el yo yo con mayúsculas el yo con mayúsculas la forma y la conciencia ¿cómo? a través de la fibra bueno la banda ancha esta banda ancha no tiene alteraciones pensemos que aquí ya el alma está de más cuando esté construido respondemos directamente como unidad aislada a la personalidad a la tríada espiritual a los vehículos de la mona por eso el día que una parte de la humanidad responda a la tríada espiritual este planeta estará en vías de ser esa tierra de promisión esa nueva circunstancia que tanto anhelamos pero eso será en la red acuario pero mandando el tiempo hoy de momento hoy por hoy os he dicho muchas veces que yo no lo veo ahora eso no quiere decir que no trabajemos hemos de continuar trabajando y os digo más cada vez más valga la redundancia cada día aumentando más siendo conscientes donde están nuestras limitaciones y haciendo lo posible lo imposible por eliminarlas pero no de un plumazo sino transmutándolas en virtudes eso no es tan complicado no se trata de que nos pongamos a tener las cualidades de un iniciado de la lucha de la mañana eso es irregal ¿sabéis por qué? porque dentro de cuatro años nos vamos a cansar y nos vamos a mandar toda esta enseñanza por donde por la ventana la reina pues lo importante es que empecemos por cosas pragmáticas cosas que podemos llevar a cabo y no es tan complicado alcanzar ese estado de conciencia sino ahora en la próxima encarnación pero si no hacemos los pasos en esta ¿qué nos va a hacer en la siguiente encarnación? ¿nos van a regalar algo? espejismos en todo caso ¿quién se va a cansar? ¿quién se va a cansar? la personalidad simple la personalidad la que se aburre pero la personalidad ya lo que te digo tener la personalidad construida eso es una cosa que no toda la humanidad la tiene ¿por qué se dice en este camino que hay que construir la personalidad? se supone que tenemos una personalidad pero en la práctica en la práctica la palabra personalidad significa una máscara que responde al cuaternario inferior es decir ¿qué es la que dirige? en la práctica lo que hay es un vehículo emocional que es el alma para la mayoría la conciencia para la mayoría de los seres humanos de ahí que se diga que la gran mayoría de la humanidad vive en el mundo de qué? de los espalentos y de los deseos son las conciencias que están dominadas por el vehículo emocional que el vehículo mental apenas aparece y que el vehículo etérico está supeditado a la influencia del emocional cuando construimos una personalidad lo que hacemos es que la mente el vehículo mental que es concreto dirige la forma de expresión por lo tanto el vehículo emocional cumple el propósito del vehículo mental vemos la diferencia pero si tú quieres conseguir algo y me dices que la personalidad se va a cansar ¿por qué? si tú quieres hacer algo mira no basta con quererlo porque el que se cansa aquí es el vehículo emocional a ver un ejemplo claro de cómo se cansa el vehículo emocional empiezo un cursillo acabo otro empiezo otro ahí lo único que demuestra que no hay una mente que sea capaz de filtrar por eso la gente empieza cosas y se apunta todo una actitud muy geminiana pero en el fondo muy astral porque se cree que a través de la cantidad se adquiere cualidad se alcanza un mínimo de calidad y no va por ahí el tema tampoco quedarnos quietos sin hacer nada quizás o produjo otro campo de acción no hay que hacer nada yo prefiero que me venga el karma por hacer algo que por no hacer nada me equivoco ¿y sabéis quién se equivoca? yo no se equivoca nadie más pero decir no hago nada porque no tengo que hacer nada porque me van a dar todo hecho es generar un espejismo de profundas consecuencias para la humanidad para uno mismo y para toda la humanidad por lo tanto lancémonos a la acción estamos en un planeta de tercer rayo actividad inteligente nuestros logos tiene una conciencia de espíritu nuestro logos el solar manifiesta el segundo rayo este tiene esa capacidad el tercer rayo tiene sus cosas pero una de las cosas que tiene buenas es la actividad inteligente y cuando se relaja uno se adapta a la circunstancia y aquel que se adapta a la circunstancia es el que percelera el que no se adapta a las circunstancias adversas es decir todo aquello que no me gusta es adverso pero es falso lo que no me gusta es muchas veces lo que tengo que hacer lo que tengo que pasar ¿sabéis por qué? para quitarme ciertos prejuicios y ciertos espejismos que arrastro de tras haberlo quien se cansa quien se cansa en este momento y se aburre es la forma de expresión pero no coordinada ojalá toda la humanidad tuviéramos la vida personal integrada ojalá es decir ¿qué nos dice el tema de que estamos bajo el sol de cáncer? el agua de cáncer nos dice habla de conciencia de masa pero cuando está ha cumplido su proyecto es un signo de servicio tremendo hacia la humanidad y de hecho el arquetipo de cáncer es desarrollar el que la intuición sin la cual la prueba de Capricornio en la montaña ni se nos ocurra y no deja de ser que el club cardinal es el eje cáncer Capricornio empezamos sin cáncer y acabamos como humanos pero humanos con personalidad integrada que es lo que lo vemos luego en el tema de la autoafirmación de guerra quien se cansa siempre y sobre todo hay que decirlo muy claro en este tipo de enseñanza es el vínculo emocional ¿qué hace? a ver tenemos memoria de cuando estábamos en la escuela de pequeños ¿por qué había niños que estaban atentos a las explicaciones y otros estaban quietos? ¿por qué el plexo estaba así? así de claro y la gente que no hizo esa transformación a los 14 o 15 años no empezó a condicionar esa energía nunca nunca ha alcanzado la tranquilidad ni la capacidad de escuchar ¿sí o no? ¿no habéis encontrado que hay gente mayor que no puede prestar atención a nada? que está con 40.000 cosas porque tiene la conciencia ¿qué? la conciencia astral de una persona de cada una conciencia de 12 o 14 años ¿por qué creéis que el estudio es tan importante en esta etapa? no meter ecuaciones integrales ¿sí? voy a empezar así sino a cultivar la atención se puede enseñar concentración a la gente a los niños a las niñas si desea de recurrir al teorema de Pitágoras ni a conceptos metafísicos de Platón no o Aristóteles no haciendo sencillas actividades en las cuales tengan que mantener la atención la concentración curiosamente los videojuegos y estas cosas mantienen la concentración la desarrollan en lugar de matar marcianitos caramba hagamos algo positivo yo me acuerdo me acuerdo de un profesor que pude en el bachillerato que nos traía láminas más de 20 dibujaba bastante bien y nos trajo láminas de la savia de las plantas y resulta en la que nos concentramos resulta en uno de los primeros libros que yo utilicé el conocimiento de los mundos superiores del fundador de la antroposofía de Gordo de Estrella hablaba de meditaciones clásicas tradicionales de toda la vida en el occidente que se ve la evolución de la savia subiendo subiendo como la sangre por todo el organigrama del árbol y eso tiene un sentido muy profundo es coger un pensamiento simiente plantarlo y cada día cultivándolo desarrollamos un vehículo causativo ese es el objetivo del pensamiento simiente en la medicación fijaos como está en nuestras manos la clave pero a base de qué de atención no vale la pena decir mira si cuatro flores un fuera no que estás viendo hay gente que ve o mira o no ve es decir no no se detecta por ejemplo ese cuadro del señor tiene un montón de significado pero aunque no conozcamos las claves podemos ver lo que hay aparte de lo que nos va a llamar la atención a todo el mundo eso por descontar he visto creaciones de gente que ha venido aquí podemos escandalizar un poco pero está bien no entender mucho pero por ejemplo lo vemos aquí esto que es pues mira tantos pétalos el hecho de demostrar el interés de los pétalos que hay que creéis que indica la facilidad mental ¿por qué? ¿por qué otros si quedan con las flores? ¿por qué? perdón de conjunto y no no hay tradición ¿me gustaría que definieras el concepto de trabajo? trabajo muy bien toda aquella actividad inteligente es decir razonada no instintiva no basada en el plexo solar que pretende conseguir un fin en el punto de vista de la espiritualidad del esoterismo es el estudio la meditación y la reflexión continua y la consecuencia directa que es el servicio por servicio hay que entender esa capacidad natural que tenemos de expresar el alma no hay que hacer nada en el sentido de que no hay que dar a los niños que están abrientos ni ayudar a los ancianos a cruzar la calle eso es independiente de cada uno por servicio es manifestar el alma de manera consciente es decir lo mejor la conciencia crística la inofensividad la fraternidad pero de verdad y la persona que lo manifiesta no lo va a decir porque por sus obras los conocéis que luego uno quiere ir a ayudar a gente necesitada que quiere colaborar a los grupos de meditación que quiere estar de voluntad en otro sitio o que a lo mejor con su familia tiene bastante eso ya tiene que decidirlo cada uno el requisito es manifestar el alma y eso es el verdadero servicio a la humanidad en Piscis nos hemos roto la cabeza pensando que podíamos hacer por el rector del Cristo por el Señor nos han contado las historias clásicas ¿qué puedo hacer? Señor pídeme un sacrificio que yo me ofrezco y lo único que te va a pedir es que seas tú como alma no te va a pedir que te vayas a convertir en fieles si el infiel eres tú lo que te va a pedir es que seas tú con mayúsculas ¿cómo? ¿qué manifiestas en la humanidad? cuando le dice el nazareno a aquella mujer adúltera que le dice ella ama más que los fariseos etcétera porque no engañaba a nadie esta mujer cogía dinero y bueno decía lo que hacía ¿verdad? ¿qué le dice? que no que es más ¿verdad? algo así pero no la condena él dice que haga un cambio de orientación ¿qué hacemos los seres humanos en nuestra vida diaria? pecar cada día ¿por qué? porque en lugar de desarrollar lo que debemos desarrollar que ya lo sabemos algunos o lo intuimos ¿qué hacemos? lo contrario ¿y por qué lo hacemos? pues básicamente porque nos tiene atrapados por eso os comentaba antes que ojalá una porción de la humanidad piense a mí con la mente y piense con el corazón porque indicaría que la la esta la el antacarada está construido y la conciencia crística es una realidad si no hay una minoría y la minoría que está que está a punto de poder conseguir no sigue perseverando no exagra un campo radiatorio que los demás les pueda beneficiar no os olvidemos en una sociedad aquellas almas que han conseguido más que decimos caramba aunque nos parezca mentira pero emiten una nota radiatoria que acaba afectando el resto del grupo no olvidemos que hay un compromiso que olvidamos nosotros no hemos venido aquí a alimentar el grupo hemos venido a servir en tanto y en cuanto formamos parte de un grupo y formar parte del grupo indica que hay que ser corresponsables con el campo del grupo si en el grupo hay problemas es decir si en nuestro país hay problemas bueno hay problemas yo soy de los que a veces no me rasgo las vestiguras pero me parece inconcebible que todavía hay cosas que no se vean pero es que dentro de la piel de toro precisamente piel de toro hay estados de conciencia muy diferentes muy diferentes y hay una parte de la población que no va a cambiar no va a cambiar pongamos como nos pongamos no va a cambiar y si no va a cambiar la alimentación no se ve de nada ¿qué hay que hacer entonces? pues aquella gente que está más elito a la luz debe continuar perseverando en su trabajo por ejemplo aquí las flores de las bugandillas ¿no? a ver mira así el color pero si tuvieramos un poco de conciencia veríamos mira el que hay un y otro un pétalo otro pétalo etcétera etcétera ¿qué indicaría? curiosidad espíritu científico y no mira qué bonito decimos qué bonito no estamos diciendo nada ¿verdad que no? ¿qué pone el texto? involucra el reconocimiento por parte de los hombres de que la sustancia mental como la denominan los hindúes con la cual están relacionadas sus propias mentes y de la cual son parte integrante sus cuerpos mentales es también parte de la mente del Cristo el Cristo cósmico de quien el Cristo histórico es el representante designado en nuestro planeta os aportéis de lo que hablamos hace dos días líneas de graficación que os puse el dibujito del nuevo grupo de servidores del mundo os puse el emblema de Vicente y el de Foster Bailey Foster en el círculo había una diferencia de perspectivas pero fijaos que os dije la gran cruz el cuadrado el cuadrado azul del segundo rayo y la gran cruz blanca del logos cósmico todo lo que tenemos en el sistema solar y en el planeta tierra se lo debemos al logos cósmico nosotros decimos al sol se lo debemos todo evidentemente porque estaba allí en el ciclo se acorda en el logos al gran triángulo mágico que hemos invocado en la meditación esta tarde a la jerarquía representada de dos maneras o por la estrella de tres cinco puntas o simplemente por esa estrella en un segundo plano pero lo que nos está hablando de que tanto la jerarquía como la estrella la cruz blanca anterior la pequeña están hablando de un sacrificio del segundo aspecto porque ahora toca porque el logos de la fibrosis trabaja en el segundo aspecto fijaos si tenemos ayuda esa diferencia del gesto cósmico es el logos cósmico que en un momento determinado decide encarnar se dice que este sistema solar es un chakra cardíaco ¿cuáles son los demás sistemas solares? se dice que las pléyanes son su centro laríncio y que su chakra coronario es la osa mayor el cardíaco es este el sistema solar no sabemos cual será el piezo solar ni el satio ni el básico yo hace año recibí una lista de consideración de sistemas solar de estrellas que representaban a esos centros pero francamente no estoy en disposición de poder corroborar pero por encima de todo esto hay otra entidad que se toca en el solito también lo inmanifestado o lo inconfible un ser que se manifiesta a través de siete constelaciones siete constelaciones imaginaos son doce constelaciones las que nos incluyen ¿verdad? supuestamente desde la tierra esa es la perspectiva que teníamos desde la tierra pues hay una entidad psicológica un lobos que se manifiesta a través de siete con lo cual por dentro habrán miles de soles miles de estrellas ¿quién es? no se dice tampoco se dice quién es el lobos cósmico somos nosotros por dentro pero es que claro el lobos cósmico es muy curioso porque por fuera no se manifiesta ¿verdad? se manifiesta a través de siete sistemas solares por lo tanto este Cristo ¿cómo se va a manifestar? ¿a través de quién? los a través de nosotros por lo tanto tengamos en cuenta que si él no se manifiesta a través de un sistema solar determinado sino a través de siete indica que nuestro Cristo histórico deberá hacerlo a través de la conciencia de los seres humanos ¿dónde vive Dios en cualquier tradición religiosa del mundo? en lo más profundo de los seres humanos ¿por qué la mitología dice cuando Dios dio la sabiduría al hombre ¿qué hizo? ¿dónde la escondió? dentro de un donde nunca se lo podría mirar ¿no? fuimos debajo de las piedras a ver dónde estaba no esa es la sabiduría de la parte externa la interna hasta adentro y esa es la que hay que cultivar la del virus interno y no tenemos que caer en las manos de ningún director espiritual nosotros mismos ahora espíritu científico investigar lo que no valga fuera y lo que no valga fuera y eso es lo que carecemos a los humanos preferimos que nos lo den machacado y tendurado y así no tengo que trabajar y así nos va es que en realidad todo los sistemas solares son igual que los átomos igual que nosotros de hecho los sistemas solares si el sol es el centro colorario el resto de planetas siete aunque tenga cincuenta planetas hay siete siete igual tienen imaginemos un sistema solar que tenga cincuenta planetas y a lo mejor tiene cinco de cuarto rayo siete de otro rayo pero habrá siete porque está ligado al trabajo grupal si no hay trabajo grupal no hay absolutamente nada sí que es cierto que una encarnación igual el karma que tenemos nos obliga a estar alejados de la gente porque bueno tenemos un trabajo porque ya sabes hay valles de farelo o de encima de la montaña apartado de la civilización pero ahí ahí es donde debemos demostrar esa parte interna que tenemos y trabajar porque llega un momento cuando ese trabajo esté realizado que podremos bajar y contactar con el resto del grupo pero internamente hemos estado trabajando hemos hecho una tacarana sin concebirlo pero hemos estado trabajando la revelación de estos grupos viene en grupo no viene en grupo salvo casos excepcionales de que una vida no te lo te condenen de retiro apartado pero trabajando siempre que la revelación que nos pide trabajando activos conscientes de lo que hacemos siempre continuamos cuando los hombres hayan desarrollado por la meditación y el servicio grupal la percepción de sus propias mentes contorbatas iluminadas hallarán que han entrado en la conciencia del verdadero ser ¿veis la importancia que tiene la meditación? que es la transformación del yo por la presencia del yo es lo mismo porque es importante meditar reflexionar y estar atentos cada día Vicente lo simplificó igual que Crisambonte hará testos ¿por qué creéis que tanto interese en estar atentos? porque cuando uno está atento las energías emocionales se diluñen las mentales concretas se diluñen ¿y qué queda? ¿qué queda? la constracción queda un estado de conciencia inalterable una percepción de la realidad que no tiene nada que ver con lo que habitualmente tenemos por lo tanto en ese momento somos conscientes de nuestra propia mente y además esta mente está controlada y está ¿qué? tocada por la luz si profundizamos en ese antacarana la mente estará tocada por el amor ¿el arquetipo? el arquetipo del amor está en la mente eso es lo de amor con la mente mirad en el privalión se dice todo es mental ¿habéis visto el privalión? sí muy un libro de 3 y 22 3 enciados es un clásico del mundo del esoterismo por mayúsculas y es un libro que hay que consultarlo que lo estudiaron en su momento ¿no? todo es mental Dios ¿qué dicen los masones? Dios geometriza a Dios se le conoce como lo diga el matemático o el maestro músico se le conoce pero la gran mente no tiene nada que ver con la mente que tienen los humanos con la letra olvidémonos de eso que hay una cosa que no decimos Dios